Música Vos entras a www.sonaljob.com.ar y vos podes acceder como una persona que busca trabajo a mirar todas las ofertas laborales que hay, registrar tu CV y haciendo clics aplicar una búsqueda. Como empresa, en la misma situación. Sonaljob es un portal online de empleo, donde las personas pueden buscar una oferta laboral en la provincia de Santa Fe, particularmente como estamos hablando hoy, y también las empresas, pequeñas, grandes o medianas, pueden ofrecer sus búsquedas laborales. Este año la compañía Sonaljob forma parte de un grupo que se llama Adritco, que además del portal de empleos tiene otros dos portales, que son demotores.com y sonaprof.com, busca crecer en el país. Entonces creíamos que esta experiencia del Tour Pyme nos ayudaba a acercarnos rápidamente a las empresas pequeñas y medianas de las provincias, en una acción que está muy buena, es la tercera edición que estamos participando, así que estamos muy contentos. Nosotros en el interior hacemos escuelas. Desde el año 2008 Sonaljob participa en eventos de este tipo o en eventos que fomentan las universidades, otras instituciones, para enseñar el uso del portal de internet en la búsqueda laboral o en la compra o venta de una vivienda o un vehículo. Y también le ayuda a la empresa, hacemos capacitación de uso al site, para que ellos aprendan a usar el sitio de una manera dinámica y se den cuenta que, haciendo clics, pueden encontrar el candidato o la candidata que están buscando. A las empresas es una forma de disminuir costos. Normalmente las empresas pequeñas o medianas tienen o un área de recursos humanos pequeña o una división que se encarga de muchas más cosas que solamente reclutar personas. Entonces, nuestras herramientas les permiten a cualquier persona rápidamente administrar la información, los CVs de los candidatos, y poder elegir a la persona que ellos están buscando. En primera fase con el litoral, digamos, como una forma de tener una mayor presencia mercaria con nuestro diario, que es un diario histórico para la provincia. En esta ocasión estamos con un producto distinto, que es Mirador Provincial, un producto que tiene que ver con la integralidad de la provincia y no con una parte de la provincia como podríamos cubrir periodísticamente con el litoral. Mirador es un periódico que sale los domingos junto a la edición del diario Clarín. Vamos encartados dentro de la edición dominical de este diario nacional, que nos facilita su carrera de distribución en cada uno de los puntos de la provincia y nos permite tener ese contenido provincial que nosotros somos capaces de hacer con una redacción que tenemos en Santa Fe, otra que tenemos en Rosario, colaboradores de distintos puntos de la provincia, como así también corresponsales, y haciendo mucho hincapié en lo que es la firma de quien se hace cargo de la entrevista que hace y bueno, también yo digo que es una mesa de diálogo para todos aquellos que están dentro de la provincia, plantear, mostrar cuál es su problemática, cuál es su cosa linda, la parte turística, lo cultural, lo social, lo deportivo, más allá de lo político y lo coyuntural que puede pasar en la semana, ¿no es cierto? Las expectativas de Mirador son superadas porque recibimos muchas repercusiones desde distintos puntos de la provincia que nosotros para el diario litoral ampliar el mercado geográficamente era un desafío y bueno, hoy que lleguen cartas de escuelas de interior, de empresarios de interior y encontrarnos aquí permanentemente con gente a la cual saludamos mano a mano y nos pegamos un abrazo, eso evidencia la calidad de producto, la calidad de gente con la cual trabajamos y bueno, nos llena de orgullo, ¿no? Todos los eventos siempre suman y se pueden capitalizar, implica como todo disponer de tiempo, tanto nuestro como de nuestros clientes, pero siempre suma a la cultura y al bagaje de conocimiento general de los clientes y de nuestros potenciales clientes y también de nosotros que formamos parte del negocio y en la cadena, ¿no? Estamos en la mitad del año, de nuestra parte estamos, bueno, justamente a tres meses de haber cambiado la marca, incorporado a un nuevo accionista que es el Industrial & Commercial Bank of China con una gran expectativa justamente por incorporar a uno de los bancos más grandes del mundo y como su nombre lo indica, especialista en industria y comercio. Nuestro banco atiende a todos los segmentos de clientes, desde individuos hasta pequeñas, medianas, grandes empresas, corporaciones y también agronegocios y bueno, la verdad estamos esperanzados y adaptando nuestra propuesta comercial y nuestra gestión de negocios a la realidad imperante, desarrollando nuevos negocios, nuevos productos, nuevos clientes. Nuestra estrategia comercial siempre es apostar a relaciones duraderas en el tiempo y con futuro y lo venimos desarrollando de esa manera. Hicimos una estrategia de posicionamiento que todavía se está desarrollando y que seguramente va a continuar por un periodo de mediano plazo. Veníamos de un banco que ya venía funcionando muy bien con su marca y bueno, el hecho de haber garantizado la continuidad también favorece mucho la incorporación de esta nueva marca. Los resultados hasta el momento son muy buenos y tenemos esperanza de que van a seguir siendo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!